La paz esté con ustedes. Un saludo y un abrazo espiritual a quienes siguen las enseñanzas a través de este medio. Para los que se integran por primera vez, les habla José Toro, quien les compartirá el mensaje de hoy con las Sagradas Escrituras. Les invitará a seguir firmes en la fe. A seguir firmes en la fe. El Señor estará siempre con nosotros hasta el fin de la historia. Lo dice la Sagrada Escritura, que en esa yo confío y le animo a usted para que también confíe en esa palabra de Dios. Allá en Mateo 28.20. Enseñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Hermanos, a estar firmes en la fe. Hasta el final. Obstáculos se están presentando cada día. judíos de aquel entonces, aún existen en estos tiempos, que querrán destruir, que querrán meter cizaña, que querrán destruir la iglesia de Cristo. Pero no podrán, el Señor viene a confirmarnos, viene a entusiasmarnos y animarnos a estar firme en la fe. San Juan 20.19, en adelante, después de la resurrección, se nos presenta a confirmarnos que deben estar firme y reunirse constantemente. especialmente el día del Señor. El primer día de la semana. El primero después del sábado. Que vamos a tener judíos que quieran criticar, destruir, atacar la iglesia, sí. Pero estamos con nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de nuestras historias. Así es. San Juan 20.19, ese mismo día, el primero después del sábado. Después de la resurrección. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Existen muchos judíos. Existen muchos ateos. Muchos fariseos. Muchos maestros de la ley. Que están atacando a la iglesia católica. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y hoy nos dice a nosotros. La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegran mucho al ver al Señor. Eso y les volvió a decir. La paz esté con ustedes. Y nos anima. No nos deja solos. Nos da fuerza para seguir en la doctrina que Él ha dejado. Obedecer su palabra. Esto es palabra de Dios. Como el Padre me envió a mí. Así los envío yo también. Dejó. Se fue. A prepararnos un lugar, pero ha dejado instrumentos. Sí. Así ha dejado instrumentos. Enviados por Él mismo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo sobre esos instrumentos. Sobre sus apóstoles. Sobre sus enviados. Sobre sus profetas. Sobre sus sacerdotes. Sobre sus embajadores. Reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados. Serán liberados. Y a quienes se los retengan. Les serán retenidos. Confirma el Señor que estará con nosotros hasta el fin de la historia. Y avala, aprueba, que nos reunamos como comunidad. Como iglesia. Para darle culto y adoración a Él. Todos los domingos. Versículo 26. Ocho días después. Día domingo. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo. La paz. Está con ustedes. Ocho días después. Confirma el Señor. De que deben ser constantes. Que debemos reunirnos. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Reunirnos. Constantemente. Para seguir firmes en la fe. No desmayemos en esta lucha. Satanás. Está buscando. Separarnos de nuestra iglesia. Que no nos acerquemos a la iglesia. Y ustedes han visto. Han experimentado. Cuántas iglesias habían cerrado. Bendito sea Dios poco a poco. Se van abriendo nuevamente. Debemos estar firmes en la fe. En nuestra iglesia. En nuestra iglesia. Porque allí es donde vamos a glorificar a nuestro Dios. Efesios 3. Efesios 3. 20. 21. A Dios. Al Todopoderoso. Al único. Supremo. Eterno. Soberano. Dios, creador del cielo, de la tierra A ese Dios A quien nosotros los católicos adoramos y no tenemos otro Todos los cristianos adoramos al único Dios A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos Imaginamos a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús Por todas las generaciones y todos los tiempos Amén Estaré con ustedes hasta el fin de la historia Y a Dios se les da la gloria en la iglesia Por eso yo quiero motivarles a ustedes a que no abandonemos nuestra iglesia Que no dejemos de reunirnos los domingos a participar en la Santa Eucaristía Porque si no nos vamos a ir debilitando Y hay muchos ya debilitados Pero debemos animarnos, dice la palabra de Dios Debemos motivarnos unos a otros Si aquel ya está desanimado, yo debo motivarle cada día más Para que no perdamos la fe No debemos, hebreo capítulo 10 versículo 23 en adelante Nos va a decir no debemos abandonar las asambleas No debemos dejar de ir a misa No debemos dejar de participar en la Santa Eucaristía Debemos seguir firmes en la fe A pesar de los obstáculos que se presentan Y se seguirá presentando en este mundo Versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos Sigamos profesando nuestra esperanza Sin que nada nos pueda conmover Ya que es digno de confianza aquel que se comprometió Tratemos de incitarnos el uno al otro En la forma de amar y hacer el bien No abandonen las asambleas No abandonen las asambleas Cuántos hermanos católicos ya han perdido la fe Han abandonado la iglesia de Cristo Se han dejado arrastrados por las corrientes del mundo Dios nos grita hoy más que nunca Que no abandonemos las asambleas Porque Él no nos va a abandonar a nosotros Siempre que seamos firmes, fieles a la fe Estará con nosotros hasta el fin de la historia No abandonen las asambleas Como algunos acostumbran a ser Sino más bien anímense unos a otros Tanto más cuanto ven que se acerca el día Hoy el mundo se goza En ver que muchos católicos han perdido la fe Y es Satanás que hace fiesta Al ver que ha dividido la iglesia Ha dividido la iglesia Animémonos No abandonemos la asamblea de Dios Participemos en la Santa Eucaristía Pero con un corazón dispuesto Con un corazón arrepentido Con un corazón Esperando A nuestro Señor Jesucristo Limpio Con un corazón limpio Con un corazón Purificado a través del ministerio de la confesión Porque si no No nos valdría nada La Santa Misa De ir por ir Por cumplir No No Debemos ir Y vivir Esa gran fiesta Del Señor La presencia real De nuestro Señor Jesucristo El cual Algunos católicos Ya le han perdido la fe Y no digamos nada De los hermanos no católicos Esos sí Verdad que no creen nada De eso Porque han sido engañados Pero nosotros los católicos Ya mucho estamos perdiendo la fe Y qué triste Qué triste es En estos tiempos difíciles Donde deberíamos Estar más aferrados A nuestro Dios Y es todo lo contrario Lo hemos abandonado Hermanos No abandonemos la asamblea Asistamos a misa Los que podamos asistir Donde podamos asistir No dejemos caer nuestra fe Que el Dios Todopoderoso Nos motive cada día Nos dé la fuerza De su Santo Espíritu Somos débiles Sí Somos débiles Pero el Espíritu Es que viene En nuestra ayuda Nos anima A buscar de Dios Recuerda Sin Dios Nada somos A quien Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Pero acerquemos a Él A través del banquete De pan vivo Que ha bajado del cielo El mismo Jesucristo Que se entregó por nosotros Y dejó El banquete El La cena Su cuerpo Su sangre La cual Es consagrado Por manos del sacerdote El pan y el vino Que se transforma En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Y al cual Nos dice Quien come Mi cuerpo Y bebe Mi sangre Tendrá vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Quien come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en Él No abandonemos La asamblea Asistamos a la Santa Misa Hagamos el esfuerzo Tomando las medidas Que haya que tomar Pero no las abandonemos Hermanos No abandonemos La Santa Misa En el día Del Señor Dios Les acompaña Les bendiga Les guarda Y les dé sabiduría Para seguirle a Él Que es el camino La verdad Y la vida Y la vida Y la vida Y la vida